Estamos en el aire, perfecto, dice Juan Romero, nuestro entrevistado de hoy, te damos la bienvenida con Jorge Pandini. Bueno, qué tal, buenas tardes, perdón por el problema técnico, hasta hace un ratito funcionaba todo bien, pero cambiamos de posición. Pero no pasa nada, porque nosotros creemos acá que si todo sale bien, y bueno, está saliendo bien. Te vamos a pedir que te muevas un poquito a tu derecha para los que te estamos viendo, porque te da el sol de fondo, ¿pareces así? Sí, ¿no? Como iluminado, Juan Romero, ¿eh? A ver. Sí, 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 acomodame ese plano que parece... Este es como la barrera. Claro, ahí está. Claro, claro, es muy divertido esto, para los que están escuchando por la radio, estamos acomodando un plano de YouTube, porque bueno. Ahí está, ahí está, perfecto. Es muy gracioso porque nosotros tres, los periodistas que estamos acá convocados, somos periodistas que hemos empezado nuestra carrera con máquina de escribir, señoras y señores, y ahora estamos acá haciendo radio, acomodando planos. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Juan Romero, estábamos presentando negociosliquidos.com.ar, yo decía que bueno, que es un portal que me gusta mucho, en el cual he tenido el placer de colaborar algunas veces, y que está muy focalizado en el tema, justamente como su nombre le indica, en los negocios líquidos en la Argentina y en el mundo. Contanos un poquito, bueno, la idea de este portal, y después vamos a ir un poquito más profundo en cómo ves el tema de los negocios líquidos. Pero contanos un poquito la idea, cómo nació, cómo les está yendo. Bueno, negocios líquidos ya está en plena pandemia prácticamente, donde mucha gente se encontró con la dificultad de poder acceder, por ejemplo, de poder ir a un bar a tomarse un trago, a tomarse un whisky, a tomarse una cerveza. Y entonces hubo todo como una revolución dentro de lo que fue la industria de las bebidas, ya que todo el mundo en la industria creía que se venía todo abajo porque el consumo más importante, que era en los bares, en las fiestas, en los casamientos, ya no estaba. Y entonces todos preveían que en los próximos años iba a haber un cambio y una hecatombe en la industria de cualquier bebida, desde un vino, una cerveza, el champán. El champán, por ejemplo, que tenía que ver mucho con los festejos de las personas, de reuniones y de estar, bueno, brindando y todo eso. Todo eso en plena pandemia a nadie se lo podía ocurrir, ni siquiera acercarse a un par de copas. Ya no acercarse a otra persona a darle un abrazo, sino acercarse una copa a la de otra persona. Y compartir un trago donde, en general, el tema de la experiencia de compartir bebidas tiene que ver mucho con el encuentro, como dice la publicidad de una de las cervezas más populares de acá de la Argentina. Y bueno, todo eso parecía que la pandemia iba a hacer que las empresas de los negocios líquidos se fundieran. Pero nada de eso pasó. Al contrario, hoy todas esas empresas de bebidas gozan de una excelente salud. Y sí hubo cambios, y muy importantes, porque cambió el lugar por ahí de consumo. Antes vos te ibas a tomar un super café, el café que más te gustaba, o vos te ibas a una de esas cafeterías, ahora baristas, que hay donde te sirven el café especializado, con un filtro espectacular y que viene de Colombia, o que viene de México, o que viene de Etiopía. No, ahora, bueno, todo eso antes vos lo ibas a buscar afuera, ahora lo tenés adentro, en tu casa podés tenerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, la revolución también que vino fue la del delivery, y de repente vos te encontrabas, no solamente con un excelente café, que por ahí, insisto, por ahí lo podías encontrar en un lugar, sino de repente te encontrabas con un whisky o con un cóctel, ¿no? O sea, había gente que durante la pandemia se desarrolló esto de que te manden un cóctel con todos los ingredientes, o preparado, o para que vos mismo te lo prepares en tu casa. O sea, hubo una revolución en el consumo, ¿no? Y la manera de consumir bebidas. Después aparecieron muchísimos productos nuevos. Por ejemplo, en esa época todavía no existía la unión entre Coca-Cola y el Jack Daniels, por ejemplo. Bueno, se inventó el trago que se tomaba en el bar, lo hicieron en una lata y ya lo tenías en tu casa. Bueno, y así con un montón de bebidas. De repente hubo una revolución también con el té. El té frío, por ejemplo, lo que le dicen kombucha, que era una bebida que solamente se consumía en Asia. Bueno, como el consumidor en casa se pudo sofisticar, empezaron a aparecer cientos de productos nuevos que, bueno, le hizo muy bien a la industria porque se tuvo que salir de la poltrona, de la comodidad donde estaba, que era, ¿no? Y tuvieron que salir a ganarse al público nuevamente y ver de qué... Mucho también le pasó, por ejemplo, al negocio de los restaurantes. Los restaurantes ya no podían trabajar. Bueno, empezaron a trabajar mucho con el delivery. Y bueno, se terminó la pandemia, se terminó esto de no poder salir y todo eso hizo que hubiese ya, no una explosión, sino una evolución de lo que es el servicio y el consumo de lo que son bebidas y alimentos en todo el mundo. Esto se dio absolutamente en todo el mundo por igual, incluso acá en Argentina, ¿no? Hoy el aspecto que tiene, por ejemplo, Palermo, el aspecto cambió totalmente. Ahora los restaurantes están afuera, incluso hay gente que consume, puede ir a comer en un lugar y a veces en ese lugar hace frío, pusieron esas cosas para que vos puedas comer. Claro, los honguitos se calientan. Claro, bueno. Qué interesante esto que estás diciendo porque están en sintonía con el nombre de nuestro programa, ¿no? Que yo no sabía esta parte. Mirá que hemos conversado sobre los negocios líquidos y esta parte del cuento no la sabía. Así que me alegro que haya surgido en la charla porque, bueno, porque lo dice todo y también marca la importancia de un espacio de nicho en la web donde uno puede encontrar todo lo que está pasando en tanto los negocios líquidos, no solo desde el fondo del negocio, porque hay muchas notas que vi también de temas de sustentabilidad, de temas internacionales, de temas de importaciones, y también hay una parte que tienen que me pareció muy divertida, que es Gluglú, que es la parte un poco más de color, ¿no? Claro. Es decir, donde van tratando distintos temas. Y me gustaría que nos cuentes, Juan, ¿cómo ves ahora? Contaste un poquito el contexto de, bueno, donde nació negocios líquidos.com.ar y ahora, ¿cuáles son los temas que estás viendo que, bueno, que tenemos que saber? Porque la verdad que me gustó mucho este cuento de evolución de las bebidas y desde el consumidor, ¿no? Bueno. Los gourmetes, ¿verdad? La segunda parte de esa revolución o evolución de los negocios líquidos fue el tema de la higiene, la sanidad, la limpieza, la búsqueda de productos cada vez más seguros. Entonces, también cambió la tecnología dentro de las fábricas. Ahora hay muchos más. Ahora todas las bebidas no son filtradas, ya son ultrafiltradas. Antes pasaban por un cañito, iban por aquí, por allá. Bueno, ahora pasan por 10 caños, por 10 filtros. Filtros que son de, o sea, filtros con una altísima tecnología que hace que la leche, el café, las bebidas, todas las bebidas, pasen ya por unos procesos muchísimo más exigentes y que los vuelven también bebidas mucho más saludables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y después también como parte de ese proceso que surgió en la pandemia, que ya venía ya un poquito de antes por el tema del cambio climático, empezaron a tratar de producir los commodities con los que se hacen estas bebidas, ¿no? O sea, la cerveza, la cebada, o algunos, el trigo con el que se hace, o la cebada con la que se hace también, por ejemplo, o la malta con la que se hacen los whiskeys. Y bueno, y así un montón de productos, o el mismo, la vid también, ¿no? Tratar de evitar el uso de agentes químicos que puedan ser nocivos para la salud. Eso también. ¿Pero por qué se dio esto? Porque la gente al consumir en su casa tenía más tiempo de ver y de elegir y de buscar. Y como las empresas empezaron a competir entre ellos, empezaron a ver que la gente también se dio cuenta que necesitaba consumir productos que sean más saludables, todo esto empezó a cambiar. Y también cambió, por ejemplo, el trabajo en el campo. Ya cuando uno va, antes iba a un viñedo, por ejemplo, se encontraba con, que está tan de moda ahora, la visita a los viñedos, ¿no? Que uno va a almorzar o a comer. Bueno, también se va a visitar y a recorrer los viñedos. Antes uno se encontraba que en la maleza se trabajaba con productos químicos, por ejemplo, ¿no? Antes se encontraba... Bueno, hoy en día todo eso cada vez es menor. Hoy uno de los grupos más importantes de Chile y de la Argentina, que es Viña Concha y Toro, por ejemplo, ya se ha convertido totalmente, completamente en una empresa que prioriza mucho lo que es la sustentabilidad en todos los procesos de la compañía. Ha logrado el sello de ser una empresa del sistema B, que eso lo hemos hablado por ahí en algún momento. Una empresa B certificada. Claro, exactamente. Y eso no solamente lo ha logrado en todos los viñedos en Chile, sino también lo logró en las bodegas que tiene Viña Concha y Toro acá en la Argentina, que es la bodega Trivento. Uno de los mayores productores y exportadores de vino Malbec argentino. Bueno, y así está sucediendo en todo lo que es, por ejemplo, la vitivinicultura, donde cada vez empezaron a buscar que los productos, por ejemplo, una tendencia muy fuerte hacia productos con menor contenido alcohólico. ¿Pero por qué? No es porque la gente no quiera tomar alcohol, sino porque la gente quiere tomar y quiere volverse un poco más saludable. O sea, esto de la pandemia hizo que mucha gente tomara conciencia que el consumo por ahí de alcohol en exceso le hacía mal, no solamente por una cuestión de los efectos inmediatos, sino también de los efectos permanentes que tiene el consumo diario de alcohol. Con lo cual, bueno, la gente empezó a buscar primero en mayor medida, o sea, menor contenido alcohólico. Y después también en menor cantidad de calorías. Con lo cual, insisto, esto hizo surgir nuevos productos. Porque antes a nadie se le ocurría decir un vino sin alcohol. No se le ocurría absolutamente a nadie y seguramente en la industria del vino, muchos dirían que eso es casi un sacrilegio. Sin embargo, es una tendencia muy fuerte, no solamente en Estados Unidos o en los mercados súper desarrollados como Estados Unidos o en Europa o mismo China, sino también acá en la Argentina. En la Argentina hoy los consumidores van y empiezan a mirar las etiquetas, a tratar de ver, por ejemplo, una tendencia muy fuerte es la de los vinos blancos y vinos rosados, que tienen menor contenido, en general tienen menor contenido alcohólico que los vinos tintos. Y así lo mismo con la cerveza. La cerveza hoy, antes, estaba como si vos ibas a un bar y te pedías una cerveza de cero alcohol o cero calorías, era muy probable que te miraran como un poco raro. Pero hoy es cada vez más normal y más natural que el encuentro con tus amigos en el bar y que haya varios que consumen bebidas o de muy bajo alcohol o sin alcohol directamente. Con lo cual, insisto, todo esto ha cambiado directamente. Qué bueno esto que decís y este análisis, todas estas conclusiones que nos estás compartiendo todas juntitas, que son el fruto, por supuesto, de hacer un montón de notas y de investigar y de tener contacto con la industria. Porque me voy quedando como para ir cerrando la idea que la pandemia trajo para esta industria, bueno, buenas noticias, noticias positivas, en tanto a una mirada diferente de la cantidad de alcohol, que vemos empresas que están no solo, lo decíamos al principio del programa con Jorge, cuidando su matriz energética, desde eso hasta la higiene, eso me pareció súper importante, cuidar la higiene y también medir el alcohol y empezar a producir otro tipo de propuestas para el mercado que sean más saludables, pero que pertenezcan a la misma industria. Y también esto que comentaste de las bodegas sustentables. Sí, es un gusto escucharlo a Juan hablar, pero también esto que decía, que me parece, digamos, en estos cambios paradigmáticos, de culturas, que si uno ve la publicidad, no hay diversión sin alcohol y que la revolución venga desde los chicos, no desde la industria, porque la industria va siguiendo las tendencias, yo creo que no al revés, poder decir que te podés divertir un montón sin alcohol, que no es necesario el alcohol para divertirse, digamos, como psicólogo, pero me parece genial. Sí, bueno, eso cambió absolutamente. Incluso, bueno, desde la misma industria también, se propone o cada vez se hace más hincapié en el tema del consumo responsable del alcohol. E incluso uno ya puede verlo por ahí en las generaciones, los más jóvenes, los que recién empiezan a entrar en el consumo de las bebidas, el consumo de alcohol es cada vez menor, es cada vez menor, que para algunas empresas, alguno diría, oh, eso es un problema. No, no es un problema. En realidad era un desafío para todas estas empresas, porque de repente, ¿a quién se le hubiese ocurrido que hoy vos podés tomar un gin tonic con un gin cero alcohol? O sea, a nadie, y que vos digas que estás tomando un gin tonic y que no tiene alcohol, o que te vayas a un bar, en un bar donde está el bartender, que te habla y te charla y te cuenta de las bebidas, y que de repente te está preparando un trago con cero alcohol. La verdad es que eso es una evolución cultural tremenda, enorme, y que se ha dado en parte, no es que se dio como consecuencia de la pandemia. La pandemia lo único que hizo fue acelerar esos cambios, porque estos cambios ya se venían dando. Y como vos bien decís, el consumidor es el que lo propuso, porque el consumidor es el que se dio cuenta que necesitaba bebidas o esas bebidas sociales que fuesen más sanas, y poco a poco todo esto ha hecho que la industria esté cambiando, y esté cambiando para bien, porque hoy uno se encuentra con, es impresionante la diversidad que hay de bebidas en mercados mucho más desarrollados que la Argentina. Hoy la Argentina, bueno, durante, por la crisis económica, por ahí muchos de esos productos no llegan acá, pero hoy uno va a Estados Unidos, incluso sucede con las bebidas energéticas, sucede con el té frío, el té frío es impresionante lo que ha crecido. La cantidad de maneras y modos que tenés de consumir café, y que el café se haya convertido también en una bebida más saludable, es también un detalle no menor. Y así sucedió con, la verdad que con cualquier bebida que vos me digas. Bueno, te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Las cervezas artesanales. Como las cervezas artesanales, por ser artesanal, tenían mucho menos controles que las industrializadas, ¿qué sucedió? En todo este proceso, muchas de ellas, que no sé si ustedes se acuerdan, que hace más o menos unos 8 o 9 años, hubo como un boom de cervezas artesanales. Bueno, la gran mayoría de ellas terminaron desapareciendo durante y después de la pandemia. Y algunos dijeron, no, bueno, no resistieron la crisis económica, o no se pudieron adaptar. En realidad fue que cambiaron los procesos, y también la exigencia del público a bebidas más seguras y más sanas, hizo que esas empresas poco a poco o se adaptaran o desaparecieran. Y bueno, ese fue un proceso que sucedió y que probablemente todavía siga sucediendo en otros segmentos por ahí de las bebidas y de los negocios líquidos. Mira, la verdad, súper interesante, una mirada muy, la verdad, muy certera, ¿no? Y de la industria, y una manera de mirar la industria, que bueno, que todos lo pueden seguir en negociosliquidos.com.ar, que me encanta. Ya te dije, lo hablamos muchas veces, en algún momento tenemos que hacer en Ecomedios un programa, tenemos que hacer radio con esto, la mirada de estos negocios que tenés y que abordan desde este sitio, me encanta. Y solo un comentario de color, hay una bebida que se comercializa en todo el mundo, no todavía en Argentina, pero que es a base de mate energética, como vos dijiste, de yerba mate, que se llama Guayaquí, que uno de los fundadores es argentino, Alex Pryor, después se desarrolló en California, pero todo es a base de mate, o sea, directamente tomaron, no solo eso, sino que es todo un proyecto espectacular, porque es totalmente sustentable, por donde lo mires, es un modelo en el mundo, ¿no? Como negocio. Pero bueno, como vos decías, como los tés, hay toda una cantidad de oportunidades, diría yo, a ver qué te parece en esta industria. Totalmente. inmensa, inmensa, así que bueno, muchísimas gracias Juan, por haber estado con nosotros, buenísimo Pandi, tener un periodista invitado, porque ni preguntamos, ¿viste? Él solo, no me podía interrumpirlo. No, me quedo con muchas ganas de seguir escuchándolo, porque no solo sabe mucho, lo sabe explicar, y a lo mejor nos juntamos, abrimos una cerveza sin alcohol, y charlamos sin tiempo corto, digamos. Claro, vamos por la columna, lo convocamos para una columna, así como para empezar a aterrizar, en Ecomedios. Muchísimas gracias Juan, siempre es un placer conversar con vos, los problemas técnicos de hoy, no nos importaron nada, porque al final todo salió bien, así que todo salió bien, y estamos también transmitiendo, una cosa así media rara, que estoy haciendo con el teléfono, por noticias positivas, en streaming, por Instagram, acá tenemos el telefonito, para ver si están viendo, así que bueno, vamos por todos lados hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado, y ya casi estás con nosotros en el cierre, así que quedate, Pandi, como siempre nos hace el cierre del programa, y nos quedan dos minutitos nomás, Pandi, te dejo todo el aire. Junto a los dos entrevistados de hoy, a Tincho Palomeque, con sus actividades al aire libre, y con Juan, que realmente es un placer escucharlo, y este cambio, de poder pensar, que una vida, realmente más sana, puede ser muchísimo más divertida, que la otra, que no está mal tampoco, tomar algo con alcohol, cuando el lugar lo amerita, y hay vinos con alcohol riquísimos, y que está bien, pero que no necesariamente, digamos, el alcohol es el sinónimo, de la felicidad, el alcohol, la vida alcohólica en su lugar, y bien tomada, está perfecto, y yo soy el raro, porque como siempre manejo, siempre pido sin alcohol, y cuando tomo como un asado, y pido algo que no sea alcohólico, me miran raro, bienvenido el vino sin alcohol, para los asados, cuando tengo que manejar. Totalmente. Viste Juan, que bueno tener un terapeuta, un periodista terapeuta, porque él va cambiando de sombrero, según la ocasión, y el ritmo del programa, viste. Bueno, pero vos sabés que, lo bueno es que esa idea, viene desde abajo hacia arriba, cada vez es más común, bueno, por supuesto también que, en los lugares, y en los mercados, donde la oferta, de ese tipo de bebidas, es muy fuerte, acá, todavía, bueno, ya te digo, una vez que se vaya superando la crisis, yo creo que va a empezar a haber, un desarrollo más importante, y van a empezar a aparecer propuestas, donde, nada, te vas a poder tomar un café, tal vez con, mucha menos cafeína, que también, este, es importante, no solamente el alcohol, este, hay que consumirlo, con responsabilidad. Exactamente, vamos a, a promover los negocios líquidos, sobre todo, los sanos y sustentables, que hay muchísimo, por decir, para eso está, Juan Romero, y negociosliquidos.com.ar, y hasta acá llegamos, estamos entregando, unos segundos tarde, así que, muchísimas gracias a todo el equipo, estamos en mudanza, estamos saliendo a full, y no nos importan nada, los pequeños detalles, porque acá estamos todos juntos, Jorge Pandini, lo veo el jueves que viene, por supuesto, en Ecomedios, en Easy Todo Sale Bien, muchísimas gracias, soy Andrea Méndez Brandam, gracias Juan Romero, por haberte quedado, hasta el cierre, hasta la semana que viene, chao. Muchas gracias. Quien está dispuesto a matar,